Una inmensa nube de humo cubre más de 6 kilómetros cuadrados de bosque al noreste de Alemania. Las llamas han obligado a evacuar cuatro aldeas. Se encuentran cerca de un antiguo recinto militar con restos de munición. Hasta el lugar se han desplazado ocho helicópteros y varios cañones de agua. El número de efectivos desplegados aquí aumentará significativamente este martes. Se espera que otros 10 vehículos de rescate y camiones cisternas se acerquen hasta aquí a lo largo del día. Estructuraremos la operación de manera que a todas las partes del Bundeswehr, dependiendo de la situación, se llegue fácil y rápido. Las autoridades regionales han subrayado la gran dificultad que supone luchar contra el incendio en esta zona debido a la gran superficie arrasada por las llamas y lo complicado que es combatirlas en esta zona por la munición. Supone, dicen, que los equipos terrestres y aéreos solo pueden acercarse hasta una distancia de mil metros. Los expertos apuntan que podría haber hasta 45,5 millones de toneladas de munición. Aún se desconocen las causas del incendio. Las autoridades sospechan que el fuego ha sido intencionado. Mientras, las cerca de 650 personas que han tenido que dejar sus hogares han sido alojadas en albergues temporales. Gracias. Gracias.